Música ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a un paseo por la provincia. Hoy nos hemos venido a las Merindades, a este pequeño pueblo llamado Tabliega y lo hemos hecho, como veis, en el nuevo MG ZS. Ojo, porque estamos hablando del coche, el SUV más vendido del año pasado. Ninguna otra marca ha vendido más coches que el nuevo MG y como podréis controlar, lo tiene absolutamente todo. Ya sabéis que podéis probarlo, disfrutarlo, comprarlo y quedaroslo en J Automotive, como siempre, ya lo sabéis, en el edificio central del Grupo Julián. Ahí os espera este nuevo MG. Ya sabéis, si queréis ser uno de los más vendidos, solo tenéis que probarlo. Hasta ahora. Música Pues que nada, que te vienes aquí a un pueblo en el que parece que se acaba el mundo, dices, voy a coger una seta, que ha llovido. Bueno, pues nada, ni cardo, ni carda, ni nada, pero bueno, tengo a Pilar, tengo a Pili, que es la alcaldesa. ¿Qué tal, Pili? Un beso. Es la alcaldesa de Tabliega y nos hemos citado aquí porque este es un rincón que a mí me encanta. Obviamente, luego, casi casi todo el protagonista de Tabliega va a ser esa iglesia milenaria que acaba de cumplir mil años. Pero antes, Pili, te voy a llamar Pili, me has dicho, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a conocer un poquito Tabliega y sobre todo vamos a ponerla en el mapa, que así es como empezamos nuestro programa. Pili, ¿cómo llegamos a Tabliega desde la capital burgalesa? Pues muy fácil, vamos de Burgos, vamos por la Mazorra, salimos a Villarcayo, Villarcayo-Medina y de Medina aquí tenemos... Ocho kilómetros hay, ¿no? Ocho kilómetros, ¿no? Más o menos. Sí, 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 llegamos en poco más de una hora, estamos en Tabliega. Estamos, fijaros, porque mires donde mires, tenemos campo, montaña y naturaleza. Es precioso, es un pueblo tranquilo, tenemos más o menos 20 casas, 20 familias, es un pueblo muy bonito, muy tranquilo. Y se oye a un niño. Y se oye a un niño, tenemos unos cuantos niños, hay uno, tres o cuatro niños en el pueblo, que es lo que le da vida a este pueblo ahora mismo. Qué gusto, ¿verdad? Sí, sí, es un pueblo muy bonito. Pili, ¿de dónde, de qué dependéis? ¿De Medina, supongo, Villarcayo o de...? Dependemos del Ayuntamiento de Junta Tras la Loma. Ah, de Tras la Loma. De Tras la Loma. Y, bueno, bien, muy bien. ¿Y de qué se vive por aquí? Pues mira, vivimos... Ahora mismo el pueblo lo que tiene es un coto. Mira. Sí, se oyen los pajaritos, todo el día, todo el día, todo el día. Un coto y poco más, ¿eh? Y poco más, poco más, no tenemos gran cosa para subsistir, pero bueno. Tierras. Poco a poco. Agricultura, algo veo. Agricultura, algo... Que me ha dicho a mí un pajarito, Pili, de estos que suenan, que aquí hay una huerta... Muy buena. Vale, vale. Aquí tenemos una huerta fabulosa, tenemos de todo, de todo. Este año viene, claro, había notado mucho la sequía, porque aquí tenéis un lavadero y un río, pero nada. Sí, este año la fuente que tenemos está medio seca, nos tienen que traer agua de Villatarás, de un pueblo de al lado. Y entonces hemos tenido problemas con el agua, no nos ha faltado en casa, pero hemos tenido que tener un poquito de cuidado con las huertas. Lo demás muy bien. ¿Me has dicho pueblo Villatarás? Villatarás. Uy, no sabía yo que existía ese pueblo. Sí, sí, sí. Voy a tener que hablar a ver con el alcalde o alcaldesa para ver si le podemos hacer un programa. Sí, sí, sí. Villatarás. 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 Villatarás se llama así. Que si lo dices muy rápido es Villatarás. Eso es. Este me recuerda a mí a los anuncios de jabón, ¿verdad? Villatarás y Villalante se puede hacer un anuncio de... Pero era Villabajo y Villarriba. Bueno, aquí lo podemos cambiar, ¿verdad? Sí, también. Vamos a hablar de servicios, que supongo yo que alguno bueno hay. Bueno, pues sí, claro que tenemos servicios. ¿Te han notado? ¿En malos ya los se notan los malos? Bueno, aparte de esta iglesia maravillosa, milenaria que tenemos, que es una gozada tenerla enfrente de casa todos los días. Bueno, pues tenemos un choco, tenemos una fuente preciosa, un lavadero. Y lo que antes era la escuela, ahora es un choco para el pueblo. Ahí tenemos alguna comida de vez en cuando, nos reunimos de vez en cuando. Está bien, está muy bien. ¿Los servicios básicos también vienen al pueblo, venden los ambulantes, panaderos y eso? Solamente viene panadero. Antes, yo ahora no recuerdo que venga, antes venía pescado, venía... Todos en el congelado, sí. Los congelados, ahora últimamente solamente viene el pescado. Lo que pasa es que ahora últimamente todo el mundo sale a Medina, por ejemplo, a hacer compra. Yo digo esto por la gente mayor. Igual siempre hay una vecina que te lo trae, ¿no? Eso es, pero no hay problema. Oye, vas a Medina, tráeme. No hay problema en cuanto a eso. Somos un pueblo bien avenido. Bien avenido. Oye, que rápido vienen aquí los coches, ¿no? Sí. Madre mía. Tenemos un problema con eso. Pues vamos a decirlo, porque vienen súper rápido. Tenemos un problema porque cogen una velocidad en esta recta tremenda. Y cualquier día, pues eso. Bueno, ya lo hemos tenido. Ya lo hemos tenido. Entonces... Ya hemos tenido una fatalidad, sí. Hemos pedido badenes y estamos a la espera a ver qué pasa. Pues yo lo voy a reiterar porque creo que es esencial que se pongan aquí badenes u otra cosa porque ya ha habido muertes y no queremos que vuelva a ocurrir. Y estamos viendo en esta grabación que están pasando demasiado rápido. Demasiado rápido, es verdad. A quien compete, por favor. A ver, por favor, al que competa todo esto, necesitamos algún badén en el pueblo, uno a la entrada y otro aquí en este costado, por favor, para que disminuyan la velocidad porque hay algunos que es tremendo. Hablabas de tranquilidad. Ahora, fíjense ustedes, hay tranquilidad que en Tabliega no tenemos cobertura. Ni fibra. Es increíble. Y hay gente joven que quiere trabajar y no puede. No puede. Mira, Gerardo, es el problema que tenemos en Tabliega. No hay internet y mucha gente que podría venir, entre ellos, mi yerno, podría venir a trabajar aquí y no puede porque no hay internet. Resulta que nos iban a poner antes de octubre, antes de noviembre y no llega el internet. Te han dicho que el que usa las redes sociales y eso, tiene que poner los pods, se tiene que ir en bicicleta eléctrica porque tampoco tiene carnet de conducir y tiene que ir a Medina a meter los trits. Eso es, y no se puede. Por favor, yo no sé a quién compete, pero necesitamos internet. Es imprescindible ahora mismo en un pueblo que no tengamos cobertura ni para móvil. O sea, es horrible. En eso sí que estamos un poco flojos, pero bueno, esperemos que nos llegue pronto. Al ser pueblo pequeñito, ¿podemos hablar de fiestas? Sí. ¿Cuándo son y qué soleís hacer? Bueno, pues mira, las fiestas son en San Pedro, a últimos de junio. No puedo venir. Ni menos de julio. No puedo venir. Pero bueno, hacemos una misa. Este año ha sido una cosa extraordinaria. Ha venido el coro de Medina. Hemos hecho un lunch precioso para todo el mundo. Ha venido, bueno, mucha gente de todos los pueblos de alrededor. ¿Se va a hacer algún acto así, central? Normalmente siempre se hace una misa y luego hacemos fiesta arriba en lo que era la escuela, que ahora es el Choco. Tenemos música, bueno, todo lo que se puede, hasta donde podemos. Pues me parece estupendo y además que sois poca gente, pero muy bien ha venido y disfrutáis de vuestro pueblo, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí, se disfruta mucho. Pues Pili, te voy a dejar ahora porque he quedado que me van a hablar de la iglesia y también de naturaleza porque estamos enclavados. De eso estás bien servido. Cuando mire, donde mire, ¿verdad? Sí. Fauna hay mucha. Sí, bastante, bastante fauna. Tenemos, nos corren los cervatillos por ese monte de ahí, los ves correr. Mira. O sea, es precioso. Hasta ahora no lo vamos a ver. No, hoy no. Pero lo veremos. Pues Pili, te dejo por aquí. Muy bien, muchas gracias. Me voy a buscar a mis invitados. Gracias. Gracias. A ti. Pues nada, vamos a hablar un poquito de naturaleza y a la vuelta de la naturaleza descubriremos ese milenario de la iglesia de Tablio. Uy, se me ha ido Pili. Voy a por los siguientes. Pero mira dónde se ha metido Raquel. Claro, ha encontrado un sitio maravilloso. ¿Qué tal, Raquel? Muy buenas. Aquí estoy. Pues Raquel es guía de turismomerindades.es y tiene una historia también. Creo que la tienes. Has dejado todo. Has dejado Telecinco, Madrid y te has venido a vivir a las Merindades. Qué pasada, ¿no? Eso es. He puesto mi casa de Madrid en venta para venirme aquí a vivir ya de fijo al centro de las Merindades, a Medina de Pomar. A un chalecito en el que voy a poner varias cámaras para emitir naturaleza en directo desde mi casa, desde el jardín. Voy a construir una charca que va a ser un refugio de anfibios, un comedero de aves, cajas nido para diferentes aves, para murciélagos. Y vamos a poder verlo en casa. Y lo vais a poder ver en directo, a través de YouTube, en el canal Directo Natura. Directo Natura. Y hay varias programas, ¿no? Hay varias cámaras por toda España. Es un proyecto de varias personas por toda España que tienen cámaras instaladas. Pues nada. Yo voy a ser la de las Merindades. Te vendremos a la Mer, porque justo vas a ponerlo justo cuando empiecen las nieves y yo creo que va a ser chulo. Eso es. Para este invierno estarán funcionando. Tienes que trabajar, ¿eh? Me toca. Te toca trabajar. Bueno, estamos en una comarca en la que estamos viendo que absolutamente donde mires hay naturaleza, lo decíamos antes. ¿Qué podemos hacer? Cuéntame, ¿qué rutas así más interesantes nos puedes proponer? Esta comarca tiene la ventaja de que tiene muchísimos paisajes distintos que aportan muchísima biodiversidad. Tenemos desde prados hasta montes, sistemas cársticos, que es la erosión formada de la roca caliza por el agua y la meteorología. Eso da una riqueza paisajística y diversidad amplísima. Puedes venir a ver aves, a buscar cuevas, a pasear, a hacer rutas de senderismo. Tenemos zonas con aves acuáticas, con varias lagunas, lagos. Está completamente regado el entorno por un montón de ríos que forman desfiladeros y cañones. Es un paisaje espectacular para ver, por ejemplo, huitres leonados, otras aves rapaces. Los pajaritos pequeñitos que estáis oyendo. ¿Este que estamos oyendo, cuál es? Este es un mosquitero. Un mosquitero. Que nos está por aquí vigilando. ¿Lo hemos visto antes por ahí? También hay herrerillos roqueros. ¿Hemos visto varios? Herrerillos, avión roquero que están aquí anidando justamente en el pórtico de la iglesia. Lechuzas que se meten y dejan ahí sus... Lechuzas que se meten a anidar en la torre de la iglesia. Podemos coger egagrópilas en las escaleras. Hay todo tipo de aves y es un lugar para los observadores de fauna salvaje espectacular. Si tú me tienes que decir saliendo de aquí, de Tabliga, una ruta de esas que dices, ¡guau! ¿Dónde voy? Lo más cercano que podéis ir es a las lagunas de Antuzanos, por ejemplo, que están como a 6 kilómetros más o menos, en línea recta, en dirección hacia Baranda y Gallangos. Es una zona maravillosa. Es una zona de lagunas que se han formado por el hundimiento del terreno. Debido a que es un sistema cástico, pues se ha llenado de agua y han formado unas lagunas con el nivel de agua fijo todo el año. Nos decía también la alcaldesa que, nada, desde aquí mismo se deben correr a los ciervitos, a los corzos. Claro, los ciervitos son corzos. Corzos, corzos. Ciervos no hay aquí. Todavía. No hay ciervos. Todavía. Hay bastantes corzos, zorros, también hay muchos jabalís, tenemos garduñas, jinetas, eso son los mamíferos. También se han hablado alguna vez de algún avistamiento esporádico de lobos también. Pero bueno, eso es lo más común, son los corzos, los jabalís y los zorros. Lo del lobo es mejor no decirlo porque, por si acaso, así que viva en paz y nadie le va a molestar. Que vivan en paz. Eso, porque claro, si decimos que vemos manadas, malo. Manadas no, algunos sueltos. Algunos sueltos que yo creo que son muy necesarios además para nuestro ecosistema. Podríamos hablar del lobo un programa entero, ¿verdad? Claro. Pero bueno, es lo que hay. Que, pues nada, tomamos todo, ¿no? Y te vamos a seguir en esas cámaras que vas a poner en turismo. Bueno, es la guía de turismomerindades.es. Y a través de YouTube vamos a ver su casa. Esa es la una que va a realizar poco a poco y vamos a verte cómo vas instalando todo. Claro, hay que dar a conocer la naturaleza cercana que tenemos en estos pueblecitos. Y aquí hay mucha. Que aquí hay mucha y si la conoces la puedes amar mejor. Pues nada, muchísimas gracias Raquel. Me voy que he quedado contigo porque, claro, estamos en las puertas de una iglesia milenaria. Pocas se ven en el mundo. Pues esta es una de ellas, ¿verdad? Claro. Pues nada, aquí te dejo viendo el herrerillo. Hasta ahora. Hasta luego. Como veis, ya estamos en la iglesia de San Andrés. Entonces, ojo, porque aquí terminamos nuestro programa y, como veis, estamos en una iglesia milenaria que se acaban de cumplir sus mil años. Aquí hay unos que dicen mil otros novecientos y pico. Pero bueno, como Diego, que es el que nos la va a explicar, está estudiando historia, pues va a ser historiador de aquí a nada. Y yo creo que lo que nos diga va a misa. Diego, ¿qué tal? Buenos días, Gerardo. Casi historiador, puedo decir. En proceso, en proceso. ¿Cuánto te queda? Año y medio para acabar la carrera. Año y medio, y esto lo podemos usar como trabajo de fin de curso, ¿no? Aquí, de este templo, trabajaré más cosas para el grado. Además, eres la persona que hace un poco de guía, porque aquí vienen muchos autobuses, mucha gente a conocer esta iglesia, ¿no? Pues sí, a lo largo del verano, sobre todo, vienen diversos autobuses de mayor o menor número de personas. También hemos tenido el caso de sacerdotes o turistas de Japón, incluso, que vinieron hace unos años. ¿Venían con la bandera así, no? No, venían... Es que su bandera es un puntazo, ¿eh? ¿A que sí? Claro que es un puntazo. ¡Qué malo! Pero que hay que seguir... Lo que pasa es que no puedes enseñarla mucho más, porque como no tenéis cobertura, se te hace muy difícil el... La verdad es que el problema de la cobertura es muy pesado. Nosotros hemos empezado hace poco a tener una página web y recursos en redes, y el problema de intentar publicar o crear algunos eventos se agrava con el tema tecnológico. Ya, bueno, vamos a intentar que ya después de hoy, pues, se solucione el tema. Diego, vamos a comenzar, si te parece, por el pórtico, que vemos que es maravilloso. Estamos hablando de que se acaban de cumplir mil años de esta iglesia. Cuéntame un poquito. Bueno, pues mira, el pórtico pertenece a la tercera etapa de construcción. Es un pórtico de mediados del siglo XVI y tiene un bajo relieve en la zona superior de la puerta, que le vamos a encontrar aquí mismo, también replicado en la parte lateral del altar, en el sepulcro. El cual, pues, nos habla un poco del abad que aquí yace enterrado y de esta reconstrucción del templo. Como bien se ve un poco, y lo has observado a la entrada, el tejado se está cayendo. Está mal, sí, ya lo he visto. Hay que quejarse un poco, Diego. Bueno, estamos intentando en el arzobispa, Don Burgos y en la Junta, a ver si nos echan un cable. Sí, una iglesia con mil años. No podemos arreglar un pórtico, un tejadillo. Apágalo y vámonos. Luz que tampoco hay mucha, también hay que decirlo, ¿verdad? La luz que está, bueno, desde 2007 creo que está puesta. Fíjate. Mil años y que la hayan puesta en el 2007, manda narices ya, ¿verdad? Bueno, el suelo sí que se mantiene, ¿verdad? Sí, el suelo es original. Tanto del pórtico como en la iglesia, me refiero, ¿verdad? El del suelo, el del pórtico sí, es original. De hecho, bueno, el párroco, así como anécdota, quería poner cemento y los vecinos nos echamos al cuello. Ahí los cantos rodados no se tocan. No, no, no se deben tocar. Bueno, pues mil años de historia nos contemplan. Y así te parece, Diego, entramos a lo que es la iglesia de San Andrés. Y vamos primero a hablar de la piedra que, por lo que estamos viendo, llaman muchas cosas la atención. Mires donde mires, estoy viendo capiteles maravillosos por todos los sitios, románicos, vegetales, historiados, vegetales, zomorfos. Es impresionante porque hay varias etapas aquí en la construcción, ¿no? Pues, empezando por el material de la piedra, excepto el último muro, el frontal a nosotros, para los espectadores no se mostrará ahora, es de Caliza, el resto de la iglesia. El último es de Arenisca, pertenece a la decadencia de ese templo. Los capiteles, excepto los dos que se ven a nuestra espalda, pertenecientes al altar, el resto son todos de estilo gótico ya, aunque están realizados con ciertas técnicas, recuperando la iconografía, sobre todo, del románico. Me flipa ese. Este, sobre todo, pertenece a una narración del libro del Apocalipsis, y la casualidad es que no solo es que está labrado con cierto volumen, sino que, además, está policromado. Sí, sí, pinturas que hay por todos los lados también, porque cuando uno entra a esta iglesia, llama la atención toda la policromía y todos esos dibujos, que también me parecen alucinantes. No sé de qué época son. Las pinturas, bueno, son del siglo XVI. Si bien se sabe que pudiera haber alguna pintura previa, ya que hay un antes y un después, en 1076, con las pinturas en el románico, estas son todas de Escuela Castellana, autor anónimo de momento. Ese es el que hizo el lazarillo, ¿no? Y muchas obras más. Sí, ¿no? Sí, desde luego me acuerdo, este es de anónimo. Entonces, pues... Es muy malo, ¿no? Un poquillo. Sí, bueno, vale. Entonces, bueno, se sabe que estuvieron la cuadrilla en otras iglesias, como es el caso de Ailanes. Nos hemos enterado de este verano que compartimos una franja de pinturas. Y, pues, eso es uno de los próximos estudios. Está muy bien el ábside conservado, ¿no? Ajedrezados, más pinturas. El ábside es maravilloso. Con ese sepulcro, ¿no?, que nos contabas antes. El ábside, que excepto la modificación de la ventana, que fue un error en el siglo XIX, una ventana abierta en el lateral, el resto se conserva, pues, prácticamente como en ese siglo XI de construcción. Bien, cuando hablábamos de los mil años, hablamos de la primera piedra del templo. En el 1023, según un legajo que hay en Simancas, por los nitos de Ramiro II o III de León. Últimamente estamos viendo más que podría ser Ramiro III. Pero, bueno, la fundación no cambia. Y el origen del pueblo se fecha en el 1037, en cuanto a la primera eucaristía y a la primera población en torno a lo que era la abadía benedictina que se crea aquí. Ah, o sea, que aquí había monasterio y todo. Aquí fue un gran complejo de dependencias. Bueno, tenemos hasta caza romana recién descubierta. Recién descubierta. Todavía está ahí un poco olvidada y está empezándose a poner en valor. O sea, fíjense ustedes la historia que estamos viendo en esta iglesia, tan solo en esta iglesia, ¿verdad? Continuamos, cuéntame. Pues, bueno, hablabas del sepulcro. Hay dos sepulcros. El lateral izquierdo es de menor ornamentación y pertenece al sobrino del abad. Es de transición. Se sabe que el fallecido fue una persona joven. Sin embargo, el otro, que encontramos al lado opuesto, está mucho más ornamentado. Tiene incluso una cornucopia y dos pequeños capiteles góticos. Los cuales, pues, se nota que están en pleno esplendor. Repite ese relieve que hablábamos de la portada, pero incluso con un cierto mayor tamaño, incluso un poco más grande en dimensión. Lo que hace un poco, pues, recalcar que es ese personaje el que yace en el lugar. Se sabe quién es. Era Alfonso García de Bárcena. Y fue el último abad que sigue el linaje de sangre de los fundadores. Así como el último de la Orden Benedictina que estuvo aquí. Claro, ahí. La de cosas que sabes, claro, se nota que estás estudiando, ¿no? Bueno, luego hablaremos un poco también del ábside y he de decir que hay cosas que me he enterado, como quien dice también, ayer mismo. ¿Cómo qué? A mí me gusta investigar, leer en mi rato libre, sobre todo intentar buscar datos de lo que es mi pueblo. Y ayer estaba ahí un poco que no me podía dormir. ¿Me estás diciendo de verdad qué fue ayer? Ayer estaba tomando un café, no podía dormir. Claro, si tomas café. Y me puse... ¿Tú matas una copa? Vivo. Pues la copa estaría peor. ¿Y qué encontraste? Y encontré, pues, un significado de algunos canecillos del exterior que hasta el día de ayer tenían otra simbología para nosotros a simple vista. Caray, o sea, que sigues buscando cosas nuevas y cada visita es diferente contigo. Cada visita, pues, es un poco seguir el guión también del interior, un recorrido, pero también dejar un poco lugar a la improvisación, a las preguntas de las personas que vienen. Qué chulo. Dar un poco libertad. Bueno, vamos con el retablo. Nos ha tocado el retablo en honor, obviamente, a San Andrés, que hemos dicho antes, ¿no? El retablo, que es del siglo XVII, de estilo neoclásico, que, bueno, no está restaurado. Le encontramos en origen, como estaba, pero que es un retablo que incluso nos sobraría, ya que detrás de él, luego, si podéis, y me gustaría que buscaseis la imagen, son unas columnatas románicas talladas en piedra, las que se encuentran ahí en esa fenestrilla central. San Andrés es el único que sí que está restaurado, junto con una talla San Pedro, que luego veremos, y está restaurado en Alcalá de Henares en el año 2014. Cuando lo encontraron, cuando le trajeron ya restaurado, pensaban que no era nuestra imagen, porque cuando se fue era de color verde, todo por la humedad del templo. Claro, eso se le pasa, sí, claro. Humedades que vemos también en alguna zona de... En diversos lugares de... Una talla maravillosa, también nos decías, restaurada de San Pedro, con las llaves, como tú. Una talla de San Pedro, con la llave, al igual que la que tengo en la mano, que es la del templo. Estuvo en Burgos hace menos de un año, en la muestra de arte diocesano por el octavo centenario de la catedral. Qué bonita. Destaca que es del siglo XII, de inicios, y tiene un cambio, una modificación, ya que en vez de ser un tronco liso, conservaba un nudo esta madera y han realizado un pliegue con cierta curva praxiteliana para generar la túnica, el manto del apóstol. Qué bonito. Me gustaría dos cosas más. Una es la pila bautismal, que ahora me hablarás de ella, pero otra, en homenaje a toda la gente que ha estado aquí durante siglos, pues el monumento que se suele poner en Semana Santa, aquí lo han pintado los propios... Voy a decir artistas del pueblo porque están muy bien hechos, ¿no? Los vecinos, bueno, el monumento se encontró hace unos años aquí haciendo una limpieza, digamos, un orden en la iglesia y se ha colocado, ha expuesto también en un lugar central del templo. Es un monumento que es de finales del siglo XIX, por lo que hay cierta constancia, y es de cuero natural pintado por los vecinos del pueblo. Muy bonito. Y vamos con la pila bautismal, ¿qué? ¿Se ha usado hace nada? ¿Hace año y medio? ¿Menos? Hace un año y medio con mi hermano pequeño. ¡Ay, madre mía! Se está por ahí dando una guerra. ¡Ay, madre mía! No le dejan escrito, ¿eh? Es un poco movido. Como tiene que ser. Bonita pila, ¿eh? Preciosa pila. De grandes dimensiones. Sí, sí, para hacer inmersión, digo yo. Supongo. Bueno, es una pila que es de un solo bloque de piedra. Es piedra caliza, traída de Villasana de Mena, a 20 kilómetros. Se sabe que pudo ser posiblemente un bloque encontrado en los cortados, en la parte baja, y que no fuera extraído por mano humana. Está tallado in situ, aquí en el lugar de la iglesia. ¡Qué bonito! Y la decoración mezcla iconografía paleocristiana con, sobre todo, la figura de Cristo y de San Andrés. El sol naciente, símbolo de la resurrección, símbolo de Cristo, alegoría del bautismo, una primera resurrección, y la cruz en aspa de San Andrés. Además, la decoración central es una cruz con volutas dentro de un escudo de dientes de sierra, pero tiene una peculiaridad. Es un crucifijo de dos clavos, como era el típico del románico principalmente, que genera un aspa, ya que no están puestos en perpendicular a los brazos de la cruz, sino que están ligeramente inclinados. Madre mía, pues Diego, ha sido un honor que nos hayas explicado también. ¿Me he dejado algo importante? Bueno, un poquillo habría que hablar de una cripta que acabamos de saber que existe. Como quien dice, hace mes y medio, vinieron unos arqueólogos de visita de la Universidad de Madrid y haciendo unas pequeñas mediciones, llegamos a saber que es el acceso de una cripta que estaría bien hacer una cata arqueológica próximamente. ¿Me llamas? Cuando sepa algo, yo te aviso. Pues Diego, muchísimas gracias, lo has hecho muy bien, ¿eh? Lo has hecho muy bien, así que te doy las gracias porque nos habéis invitado a vuestro pueblo. Y nada, a vosotros deciros que si queréis, nosotros vamos a dar más paseos por la provincia. Ya sabéis que en esta nueva temporada, ya no sean los martes, como estáis viendo ya, los programas del Paseo por la Provincia son los viernes. Todos los programas de la Ocho Burgos los hacemos así los viernes, para que tengan también variedad en esta tarde de viernes. Nos vemos, si quieren ustedes, la semana que viene, como siempre, te lo sabes, dando un paseo por la provincia. ¡Ole! ¡Ole!